¡Muy buenas a todos! Estamos una vez más con lo que es la segunda fecha de la Liga Pro de Región Atlántico Una vez más me acompaña el gran Manu No sé si está por ahí, Manu Acá está Chelo, siempre presente ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, estamos por arrancar Vamos a ser rapidito hoy, ya mientras van joinando los chicos Vamos a tener un lindo partido que va a ser entre Absolute Zero y Lockhead Así que vamos a ir pasando a comentar un poco quiénes son los jugadores que nos van a delitar hoy con un poco de Call of Duty Y vamos primero con el equipo de Lockhead Que va a ir con Valentín Ochoa como Drax Javier Gutiérrez como Uti Gonzalo Aguilera, Monster Francisco Patejim, Benz Santiago Scharenberg como Mysterius Mientras que por el lado de Absolute Zero Se encuentran Santiago Coutinho como Couti Federico Romero Firi Gonzalo Blasco Grosso Santiago Díaz Patoide Y Micael Medina como Raybacks La nueva incorporación del equipo de Absolute Zero Ex-team de Isurus Gaming Lindo equipito que tiene Absolute Zero En base a los nombres, por lo que conozco de antes o haberlo escuchado quizás en la escena Muy lindos nombres tienen como conjunto Exactamente, son unas leyendas de nuestro Call of Duty Así que ahora vamos a pasar Igual del otro lado, no sé qué van atrás, hay unos lindos nombres también Puede ser un lindo encuentro Exactamente Vamos ahora con los picks y vans de ambos equipos Te comento Manu Que por el lado de los vans de parte de Absolute Zero Han baneado Arsenal para el punto caliente Mientras que Lockhead hizo lo propio con Frequency Tomando como pick el mapa de Seaside Ese mapa donde hay gunfights tan cercanas Muy ideales para las SAW y las Maddox Mientras que No tanto para la ICR Ahí se va a quedar un poco en desventaja en este mapa Exactamente Pero siempre es fundamental tener uno Sí o sí en el equipo Sí, sí Bueno, aunque muchas veces Algunos equipos varían y prefieren no tener Pero bueno En este caso sí, yo creo que lo vamos a ver a Feedy por ahí Con ICR haciendo de larga Mientras tanto que Lockhead hizo pick sobre Gridlock Con respecto al buscar y destruir Se han baneado Frequency y Hacienda Una lástima porque me gusta Hacienda Es un lindo mapa como vimos ayer para buscar y destruir Y han piqueado la gente de Lockhead, Arsenal Y los chicos de Absolute Zero, Gridlock Bueno, lindos mapas Variantes de lo que ayer vimos O sea, yo si no me equivoco Eran todos Arsenal y el otro de tus dos que se me acabó Hacienda 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 Eran todos bastante repetidos los mapas Así que hoy voy a ver un poquito de mapas distintos Me gusta Ya por empezar tenemos ICR Así que veremos Ahí Exactamente Y también tenemos Bueno, por último Han baneado los mapas de Gridlock y Frequency para Control Quedando como jugable Arsenal Así que mientras ya casi estamos todos Ahí va, perfecto Vamos a ir con los mapas que se van a jugar hoy El día de hoy Tenemos punto caliente en Seaside Buscar y destruir en Arsenal Otro control en Arsenal Y por último Punto caliente en Gridlock Y buscar y destruir en Gridlock Creo que estamos casi todos Faltaría uno de los chicos por lado Y ya estaremos por comenzar con lo que es El primer partido del día de la fecha, Manu Un lindo partido para empezar la fecha La verdad es que ayer me quedé un poco con ganas de castear el último Que lamentablemente no se pudo dar Así que bueno, un lindo partido para arrancar Para ver a los chicos de Absolute Zero A ver qué tal están ¿Ellos están jugando en la Liga Esta Brasilera? Sí, sí Están en la Liga Brasilera Están en la Primera División Así que están a full Y tengo entendido que hoy tienen fecha Así que vamos a intentar Empezar lo antes posible Así ya después se liberan Y no hay inconveniente con horarios Lo único que estoy teniendo es un problema Que me está sacando de la sala Y no sé el por qué ¿Quién te saca el host? No, directamente aparezco en la sala solo Así que ahora voy a intentar solucionarlo Ver qué es lo que está pasando Dale Pero si no me voy yoñendo todo el tiempo Eso es lo de menos Sí Así que creo que si no me equivoco Le falta... No, ves, ahí aparezco en el equipo de los chicos No quiero eso No, igual el host te ordena Y te pone en el... Listo, perfecto El codecaster El scotty Ahora sí, ahí está Ahí está Ahora sí, por lo que no están todos los chicos Los cinco Así que podrían ir iniciando Verá Justo Perfecto Como si te escucharan Como si te escucharan Vamos a tener el primer mapa Sí, sale en el punto caliente Lindo mapa Como dijiste vos Bastante duelos Ahí bastante cerca Así que Veremos qué sale, ¿no? Dale Perfecto Me parece muy bien Estimadísimo Vamos a... Vamos a... Vamos a... Agustín Así que veré cómo sale con vos Dale A ver Que estamos en dupla Vamos a ver qué sale Eh... Te escucho yo a vos Y de última Después Vamos comentando un poquito De lo que estamos mirando El partido ¿Qué te parece? Dale Mientras tanto Vamos diciendo que Los chicos ya eligieron Cada uno su especialista Sí Así que bueno Por lo que veo Raybacks no lo eligió O al menos no me parece Quizá no habrá entrado Quizá no habrá entrado Yo ni no habrá podido entrar No Ahí está Muy bien dije No puede entrar Así que bueno Cuando lo han entrado todos Apenas elija a sus especialistas Se los voy a ir comentando a todos Así que ya saben Aunque por lo general La mayoría ya sabe Que juegan todos Porque Todos saben De que juegan en los HP Claro Sí O sea No varían por lo general Que usa cada uno Así que bueno Es más Lo voy a decir Mucho más la gente que yo Pero vas a ir aprendiendo Manu Ya ahora en la semana Nos ponemos las pilas Y hacemos un par de partidas Aunque sea Unas TS De tranquis Para ir a Para que te vayas acostumbrando Al juego Porque Tengo entendido Jugaste al principio Y después Te dedicaste lleno A A la competencia en FIFA No sé si a la competencia No fue lo mismo No tenía el mismo End Siempre Me frustraba bastante Personalmente Y decidí alejarme Por mi bien ¿Podés ingresar Sin drama? Porque acá ya están Sí Sí Ingresar Estoy ingresando El problema es que No sé qué va a pasar Si voy a entrar de algún lado O si voy a entrar de Codecaster A ver Ahí te digo Apenas Logré ingresar Sí Te metió como jugador Ay Dios mío No sé por qué Me está sacando todo el tiempo Sí No sé por qué me saca Directamente O sea Me saca solo aparte Qué raro Esto está Está funcionando Ahí Medio mal Creo que Creo que es uno de los peores Codes en cuanto a esas cosas ¿No? Como que Es raro Sí 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 Me acuerdo ¿Te acordás cuando Que era en las vísperas De World War II Que nos conectamos todos A las 12 de la noche Esperando que Que abrieran los servidores O a las 6 de la mañana Se terminaron abriendo Al final Sí Pero vos entraste Entraste en una lobby Sí Sí Yo lo voy a entrar No sé qué fue Lo pasó Que de golpe A mí me entró Estaba tocando X Spameando live Sí Mientras tanto A ver si mandan Ahí está Ahí inician 3, 2, 1 Decime que quedo adentro Muy bien Estoy adentro Bárbaro Ahora sí Yo creo que Espero que funcione esta vez Ajá Creo que los chicos Se pusieron al revés En los colores Pero bueno Ya los conocemos Así que Eso es cuestión De cambiarlo dentro Del stream Para el AVE Nada más A ver si están todos Mirá ¿Dónde se está jugando Para los chicos De Sí Es el suplente Creo Estaría entrando En lugar de ¿Qué me falta? Cody, Revax, Gonza Santi, Firi Grosso Me faltan ponerse Dos personas Los especialistas Para indicar Que entraron todos Revax y Firi Sí Sí, yo creo que Están todos Yo los veo todos Ahora sí Arranca nada más Muy bien A mí se me Me Crashó Directamente Conexión interrumpida Se ve que hoy El juego No me estaría queriendo No entraste entonces No, o sea Había entrado Estaba viendo toda la cuenta regresiva Y decidió salirse Bueno, mientras Te comento Acá ya empezó Empezaron los tiros Cody Se lleva la vida Cody Gonza Y Revax Hacen lo propio Y ahora es la gente De Absolute Zero Quien domina El primer punto caliente En este mapa De Seaside Mientras que Los chicos De Lockhead Intentan Hacer Un Retake Para intentar Tomar posición De este punto caliente Que ya está Muy Muy Pero muy Tomado por la gente De Absolute Zero Y Me parece que Si no me equivoco Ya estarían rotando Al siguiente punto caliente Dejándole los últimos segundos A la gente De Lockhead Lo que te puedo hacer Chelo Es comentarte En base a lo que veo En el stream Voy a tener bastantes segundos De delay Pero como para darte una mano Estar viendo Lo que está pasando Dale, dale, dale Si, así Yo no quiero Joinear y entrar a un equipo Y tener que arruinarle todo De empezar Así que me parece Que lo más comento Sería eso Yo te ayude Viendo desde acá Vos vas comentando Y yo esta vez te hago De comentarista Dale, perfecto Mientras tanto Los chicos Ya de Lockhead Están muy bien Bueno Han acortado distancias Mientras que La gente de Absolute Zero Intenta mantener En vilo De De este partido A la gente de Lockhead Por ahora Esto sigue Con una leve ventaja Para Absolute Zero Quien se encuentra Por más de 25 puntos De diferencia Doble baja Aquí en Mysterious Para intentar Hacer Esta Esta levantada El gancho Va por el medio Y van rápidamente Derrotando a los chicos Tratando de cortar Ahora aquí en Mysterious El Mano a mano Contra Santi Pero pierde Contra Fierry Devil Que le venía Haciendo la cobertura Esto ahora Se encuentra Por casi 40 puntos De diferencia Un muy buen partido De la parte De la gente de Absolute Zero Unos chicos Con mucha experiencia En lo que es Call of Duty Arrancaron Muy fuerte En el partido La verdad Que arrancaron Con todo Con todos los jugadores Haciendo muy bien Las rotaciones Llegando a los cruces Traeándose Cuando salen A hacer las rotaciones La verdad Que empezaron Muy fuerte Muy bueno Líder que estoy viendo Por parte de los chicos De Azeta Si Mientras tanto Fierry y Devil Se encuentran En el fondo del mapa Tratando de Mantener el respawn Lo que le permite Te permite En este punto Caliente Dejar que tus enemigos Se encuentren Muy lejos De distancia Para intentar Tomar este punto Caliente Vemos que intenta Shutear a Benz Pero no puede Esto sigue sumando Muy a favor De la gente De Susero Los chicos De Lockhead Todavía no pueden Hacer pie Mientras ya Las rotaciones Indican Que se viene El tercer punto Caliente En la zona De los barriles Muy buena Jugada Por parte de Guti El traeo Por Por Fierry Devil Y esto aún Continúa Con una Absoluta Dominación Por parte De Absolut Zero Un Couti Y un Raybacks Que están Encendidísimos En cuanto a kills Están teniendo un partido Están haciendo Muchas kills Están cortando muchísimo Las rotaciones La verdad es que No se lo están haciendo Para nada fácil A los chicos de Lockhead Y recordar a la gente Que están invertidos Los equipos dentro del stream Porque se cambiaron los colores Y donde estaría Lockhead Eso sería El puntaje Absolut Zero Y el puntaje Absolut Zero Serían los chicos De Lockhead Exactamente Eso lo vamos a ir Corrigiendo ahora Porque Lo teníamos Al revés A ver ahora Si se puede corregir Perfecto Ahora si Tenemos a los chicos Mientras tanto Raybacks Con el Tempe Se está haciendo desastre Ya sacó todas las rachas Mientras tanto Gonza Le da vida A la gente De Absolut Zero La diferencia Continúa siendo abismal No dejan prácticamente Tocar a los chicos De Lockhead El punto caliente Y esto Está muy cuesta Río A Manu Para la gente De Lockhead Ojo A ver Ayer veíamos Unos partidos En donde Los chicos De All of Demons Empezaron también Muy atrás Y después se pusieron A la ría Y se lo iban a dar vuelta Esta vez Están más de 100 puntos abajo Lo veo muy difícil Que pase Mientras que Mientras que Yo estoy viendo en el stream Que tiran rachas Pero Nunca Digas nunca Obviamente que no Pero es Demasiada La ventaja Es muy abrumadora Lo veo muy bien Muy bien plantados Los chicos De Absolut Zero Marcando diferencia Demostrando por qué Son hoy Casi uno de los mejores Equipos del país Haciendo una gran diferencia Y con la nueva incorporación Ahora de Raybacks Que le está dando Le está dando Muy buen beneficio Está dando resultados Es más Recién Raybacks Tiró rachas Todo No sé si habrá estado Al borde de repetirlas No sé si tanto Pero la verdad es que Está teniendo un muy buen game Por lo que estoy viendo Exactamente Mientras Tanto lo veo a Santi Ahora utilizando South Que por lo general Es un jugador Más flexible Con Con Maddox Pero Tratando de suplantar Lo que es La falta de Metax Que en la semana Dejó de jugar Para el equipo De Absolut Zero Y puede ser Una baja sensible Mientras tanto Por ahora no se hace notar Cody Y Y Santi Lo están haciendo Muy bien La verdad es que Tiene un mapa Muy Muy bueno Pero Ojo Si vos ves En cuanto a las kills Están pegando todos Bastante parejitos 17 19 13 16 12 Y si vemos Del lado de los chicos De Lockhead Mientras ya Digo que él Se arregló el tema Del overlay En el stream No están pudiendo pegar O sea Tiene dos jugadores Que le está costando mucho Entrar en el juego Monster y Guti Donde están teniendo Menos de De 10 kills cada uno Exacto Cuando En los cruces Vos no lográs Tener esa kill Se hace muy difícil Exactamente Cuando ya Nos quedan Solamente Tres segundos Para terminar Este punto caliente Las rotaciones Se hacen Se hacen Ver en la parte De fuentes Intentando Ahora el jugador De Lockhead Con las rachas Con las especialistas Pero Nada de esto es posible Y es primer mapa Para gente De Absolute 0 Esto es 1 a 0 Muy rápido Muy contundente Excelente partido Por la gente De los chicos Por parte de la gente De los ex Isaurus Gaming Absolute 0 250 a 32 La verdad que Fue totalmente De un lado El mapa Creo que Los chicos De Lovehead No podían entrar Nunca en el ritmo Viste ese Que necesitas El vertiginoso De empezar a matar Motivarte Empezar a sumar kills Encadenar kills El rachas Los chicos De Absolute 0 Dominar el mapa Exactamente Fue Totalmente De un lado Lo que vi Pero bueno Mientras Ya fueron al lobby Así me puedo joñar Ya estás en lobby Acá nosotros Estamos Sí Ahí me uno Dale Unite Unite A ver Si esta vez Puedo llegar a entrar Para ver el Serjanist Troy Ya estoy adentro Una vez que me pase Al codecaster Empezaremos Con lo que es El segundo mapa Que va a ser Arsenal Un Serjanist Troy En Arsenal Exactamente Fíjate si podés Mutearte Tu micrófono En el juego Que está Sonando Listo Ahora sí Exacto Ojalá no tengamos Ningún inconveniente Y Uno de los chicos De De Lovehead Salió Otra vez Otra vez me sacó A mí Te sacó A vos de vuelta Lo raro es que Te saca Pero no te da O sea no me da Un cartel Como antes De conexión perdida Con el host Ni nada de eso Sino que me saca Automáticamente Qué raro Igual ahora Hay cambio de host Hay cambio de host No sé No igual Los chicos Todos los chicos De Lovehead Están saliendo De Lovehead Sí creo que Dentro de lo que es El stream Están hablando De que El host No está siendo Muy bueno Capaz que piden Cambio de host No sé si esto Dentro de las reglas De Tempona de Host Si está permitido Pedir un cambio de host Que en vez de hostear Debe ser Couty Pasa a ser otro No sé si estará permitido Si se puede Sí creo que sí Hay De hecho ahora Es Mysterious Sí Sí Estarían hosteando Los chicos de Lovehead En este momento Ajá Bueno veremos Quizás con su host Logran levantar Se meten en el juego Y se pone uno a uno La cosa ¿Cuál es tu pronóstico Chelo para este mapa? Y yo creo Espero que los chicos De Lovehead Puedan hacer un poco De pie En el partido Ponerse las pilas Y viste que lo que es Search and Destroy A veces El juego en equipo Por ahí queda un poco De lado Ante Los buenos momentos De los grandes jugadores Y creo que Lovehead Tiene buenos jugadores Para poder remontar Este partido Ahora Si hay modos Donde es fundamental El pegue Y el uno versus uno Es este Sí Exactamente Acá donde vos No A ver Si los equipos Salen a tradearte Es muy difícil Pero en los cruces Cuando estás uno contra uno Lo podés ganar solo O sea Hemos visto hacer gente Las cinco bajas Solo Es cuestión de Tener el pegue En el momento justo Exacto Así que bueno Veremos Qué nos depara Por lo que Vimos recién Yo Pronosticaría Que Absolute Zero Lo puede ganar Pero Hay que verlo Se juega dentro De la cancha No se habla antes Acá los chicos Están comentando Que tienen problemas Con PSN Parece Para armar Los grupos De chat Así que No te puedo creer No hay un sábado Un domingo normal En internet No existe eso Ayer Ayer había empezado Todo excelente Parecía todo Todo encaminado Viento en popa Nos encontramos Con un segundo partido Que no se puede jugar Y ahora esto Es el destino Que no me quiere ver Casteando Yo creo que si Te quieren ver Te quieren ver Pero Lo bueno Se hace desear Siempre Siempre Lo bueno Lo bueno Se hace desear Y llega cuando Tiene que llegar En el momento justo Así que bueno Deben estar tratando De solucionar los temas Para poder comunicarse Entre ellos En game ¿No? Supongo Si 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 Porque dicen Acá me los escucho Y creo que se escucha En el stream Que está funcionando Mal Los servidores De PCN Ah Puede ser eso también Quizás Con eso tenga que ver Que me saca a mí Todo el tiempo Pero bueno Ahora con este host Parece que está Estabilizado eso Al menos con vos Que yo te veo en el lobby Si Parecería que puedo quedarme Si Te dejan No te echan Parecería que si Así que bueno Bueno y después De este partido Tenemos El partido Entre Kasek Y Y The Clutchers Así que Si todo sale en orden Todo sale bien Vamos a tener Lindos partidos En el día de hoy Una linda fecha Tenemos hoy Con partidos interesantes Para ver Para quedarse Para estar ahí En el stream Prendido Y viendo como salen Si PCN El dios PCN Nos deja Por favor Alabado sea PCN ¿Cómo se llama? José Sony No Es japonés Naohiro Sony José Naohiro Sony Me gusta ese nombre Sí señor Pero Nada Ojalá que Se pueda solucionar Para que Podamos ver Este encuentro Que estaba interesante Y que había arrancado Muy fuerte La verdad que sí Es un Un absolute cero Muy prendido Muy metido En este partido Qué lindo ver Jugar a A Santi De jugadores como Santi Como Firi Cody Son Y después bueno Chicos nuevos Como Raybacks Como Gonza GG XD Gonza Lo conozco Desde que jugamos Black Ops 2 De siempre Por eso Gonza es el Es el único Old School ¿No? Es de los pocos Que quedan ya Claro ¿Qué misterios También estaba antes? No No te suena Me suena mucho Sí Me suena mucho Misterios Mientras tanto Vemos que ya está Por mandarse Exacto Ahora Un dato de color Que te voy a dejar Y para la gente Del stream Gonza era hijo mío Y él lo va a negar a muerte Porque todo Gonza Que es mentiroso Pero era hijo mío Dentro del Black Ops 2 Y Ghost Ah sí Él jugaba en Mix Jugaba Sí Jugaba en Mix Después estaba en el AGB Claro Pero Era hijo mío Lo tenía Bastante Dominado Con larga Y con corta Mientras Vemos que faltan 19 segundos Para que empiece Perfecto Yo todavía Sigo adentro del lobby Qué bueno Verte adentro del lobby Vamos con Y yo creo que El Goat Firi Va a sacar A relucir Su lindo sniper Y lo que El chat ya sabe Lo que me gusta El sniper Y bueno Arrancaremos viendo a Firi Entonces Dale Vamos con Firi Vamos a ver Qué hace El Goat Qué hace El famoso Goat Firi Debil Firi Debil Que ya está con La pistola Por lo tanto Su primaria Va a ser el sniper Ahí está tirando Los tags El pollo Mientras vemos que Igual Ojo que está yendo Para el otro lado El equipo Todo Sí Exactamente Yo te diría Que vayamos con Cody Que es el que está En esa bomba Que puede ser El que espotee A la gente Y los empieza a calear Cody Que ya mata El primero Misterio Que lleva a Santi Cody Que se lleva El segundo A Drax Otro más Doble baja Raybacks Mata Misterius Esto queda Cuatro contra dos A favor de los chicos De AZ Raybacks Que lo calea Al otro enemigo Está Gooty Lo va a salir a buscar Raybacks Lo mata en el costado Benz a Cody Raybacks Se lleva a Benz Gooty muere Contra Raybacks Y llega Firi Para pegarle Una piña Y llevarse Sentadazo Vino Y le puso Una mano Se lo llevó Y esto es 1 a 0 Para los chicos De Absolute Exactamente Por suerte Esta vez Se acomodaron bien En cuanto A sus spots Y lo que se sabe Que cada uno Está en su lugar El celeste Es Absolute El violeta Es Lockhead Todo perfecto Mi estimado Manu Y ya tenemos El 1 a 0 Para Absolute 0 La primera ronda De este Search and Destroy Me gustaría ver A Raybacks En el ataque Porque arrancó 3 a 1 3 kills Con esa ronda Clave Lo que hizo Una muy buena mano Así que si te parece Vamos con él Con Raybacks A ver que hacen Los chicos Que están abordando La bomba de A Ya los vieron Creo que les empezaron A disparar Ya Raybacks Gonza mata El primero Monster Hay un tradeo ahí Monster se lleva a Cody Y después lo tradea a Gonza Los chicos creo que ya están Plantando la bomba Si se encuentran plantando la bomba Raybacks llave a 1 Lo calea Que está Misterius ahí Y es el momento Donde tenés que salir a correr Donde tenés que hacer tiempo Te tienen que venir a buscar ellos Vos tenés que hacer tiempo Dar vueltas Que ellos Empiecen a buscarte Raybacks que veía a 1 No se lo podía llevar a Guti Santi que descuenta A Benz con una Ned Fili que se lleva a 1 Con el Sniper Y esto queda 2 contra 1 Lo encuentran Se lo llevan Otra ronda para Absolute 0 Tenemos 2 por 0 Para los chicos de Absolute 0 Ronda limpia Para Absolute 0 Fueron directamente Sobre la bomba Perdieron tiempo En los tradeos Muy rápido Para tradear Gonza Lo que fue La muerte de Cody Pero ya les liberó El bombsite Y pudieron plantar rápido Después fue Simplemente Esperar El ataque De Lockhead Que no No pudieron hacer mucho Y esto es el 2 a 0 Para Absolute 0 Bueno Del lado del ataque A mi siempre me gusta ver A los que atacan No tanto a los que defienden Hay un partido interesante De Guti Y de Benz Que están haciendo Así que ¿Con quién de ellos dos Quieres quedarte? Y Vamos con Con Guti Con Guti Con Guti Que es el que está yendo Adelante de todo Es el que está Marcando el ataque Y mientras tiene dos rivales A su izquierda Lo descuenta Gonza Guti No, no Guti se llevaba a uno Guti llevaba a Gonza Benz se llevaba a Cody Mirá Los dos que mencioné Se llevan a dos jugadores Del equipo de 2 a 0 Se va a encontrar con uno atrás Guti No lo vio No lo vio Qué mal Lo tradeaba Monster Muy bien Muy atento Para hacer el tradeo Esto queda Dos contra dos Monster Y Benz Contra Firi y Raybacks Firi que tiene una experiencia En este modo Firi que es Lo he cruzado En el El juego pasado En Session Destroy Tiene un Game Sense Que es tremendo Sabe cuándo Pushearte Sabe por dónde Mientras tanto Monster que ya veía Uno en sus espaldas Lo tiene a Raybacks Ahí atrás Yo supongo que lo habrá caliado Lo deberían pullar los dos juntos A irle juntos Para atrallarse Pero del otro lado Pero del otro lado está Firi Firi con el sniper Y Monster que ya lo vio Lo tiene que pullear A Firi Que igual se le gana Con la pistola Es un animal Ninguno de los dos Ganó su choque Fijate Ninguno de los dos Pudo llevarse el choque Y por lo tanto Lo que pasó ahí Es que terminó Llevándose la ronda A los chicos De Absolute 0 Yo creo que a Firi Le das una gomera Y te mata igual Me parece O no Tiene un name Muy Muy bueno La verdad Si No pierde un segundo Así que bueno 3 a 0 para los chicos De Azeta Otra ronda más Exactamente Vimos un Un buen avance De Lockheed Pudieron plantar la bomba Pero después No pudieron Hacer frente Las gunfights Que son fundamental Para poder mantener El resguardo De la bomba Y esto Fue Directamente Punto Para los chicos De Absolute Y vamos a ver Vamos a querer ver a Firi Un poco Que te quedaste con ganas De verlo Dale A ver en el ataque Si logra llevarse a alguien En el ataque En el ataque Vemos los scores De los chicos Tenemos por el lado De Azeta Raybacks 4-2 Y Gonza 4-2 Muy bien Si Por el otro lado Drax todavía no ha podido Entrar en el marcador 0-15 En 3 rondas Será Firi que había un Espero que no Espero por su bien Que no Bien Gonza Está muy bien Enchufado Gonza Gonza Que hizo una doble Dole de Rios Y Santi Que termina de definir La mano Directamente Exacto Yo me quedé con ganas De que Firi Meta el tiro No lo dejaron No lo dejaron Los compañeros Había visto a uno Y no llegó a matarlo Ah bueno Con 6 de vida No lo pudieron terminar De rematar con 8 Ahí nomás Que bien Que bien es Absolut Inclusive hasta Para elegir Los nuevos integrantes Saben A quién elegir Y se los ve Muy muy metidos A las dos nuevas Incorporaciones Raybacks y Gonza Y la verdad es que Dos jugadores Te cambian muchísimo Sí O sea Tener un jugador nuevo Es una cosa Que no sabés Cómo pullea No sabés Qué es lo que hace No sabés Qué esperar No es lo mismo Tener todo el Tu cuarto del tiempo Con tus 5 teammates Que venga uno nuevo Que no sabés Cómo son sus movimientos Ni él está acostumbrado A lo tuyo A lo del equipo En realidad Exactamente Mientras vemos Que los chicos De Coso De Lockhead Querían intentar Pullear Pero no podían Están cerrando Todas las puertas Por donde quieren pasar Están los chicos De Absolut 0 Es tremendo El dominio Que están teniendo Y ya terminó La ronda 5-0 para Absolut 0 Sí Una locura Esta vez Intentaron hacer Algo distinto Fueron por el Lado del medio Pero Enseguida La buena comunicación Viste Cuando un equipo Se comunica bien Porque están Dispersados Los chicos De Absolut 0 Pero Una buena call Cuando el Que apareció Por la ventana Creo que era Cody Los vio a todos Pasar Y dijo Muchachos Quilomo en el lobby Vayan todos para allá Bueno Tenemos La última mano ¿Con quién querés creerte? Me gustaría ver a A Gonza En este último ataque A ver 7-2 Está a 1 de rachas 50 No las va a poder usar Creo yo Pero está ahí nomás Así que bueno Lo vemos a Gonza Que está Benz Que se lleva Raybacks Santi Que lo tradeaba Entre tanto Gonza Usó al especialista En esta ronda Santi Que se lleva Uti Santi Que se lleva Monster Con el especialista Drax Y termina Rápido No llegó Ni a castar Quienes son Los que están Muriendo Que ya Terminó la mano Exacto 6-0 6-0 Por parte De Absolute Clean win 6-0 No tuvieron chance De llevarse Ni un Ni un punto Así que bueno Iremos al tercer Quizás Último mapa Tercer y última mapa ¿Será? ¿O podrá la gente De Lockhead Remontar Este resultado Y por lo menos Hacer el descuento Que todo sirve Digamos La sumatoria de mapas Sirve para el conteo final Así que Obviamente Sí, sí Es muy importante Poder sumar un mapa No es lo mismo Perder 3-0 Que 3-1 Pero La verdad es que Puede que sea Muy difícil Las dos victorias De Absolute 0 Fueron muy Contundentes Y cuesta Levantarte mentalmente De eso Porque ya Te empezás A madear No solo como mismo Sino que empezás Quizás A madearte Con tus compañeros Echar culpas Errores Y no es fácil Tener la mentalidad Para levantar esto Pero Todo puede ser Hay que ver qué pasa Hay que salir a jugar El último mapa Mientras tanto Hacemos un repaso De las estadísticas De lo que fue este partido Santi estuvo Muy bien Con 14 bajas Sobre 4 muertes Gonza hizo 10 sobre 2 Raybacks También 10 Mientras tanto Que Firi Que no No tuvo que hacer mucho En este partido Llevó 8 bajas Y los chicos De Pobre Las sufrieron feo Los chicos De Lockhead Así que Mientras ya Se va tirando El tercer Y Quizás Un último mapa Hay que ver Un control En Arsenal Difícil Difícil Recién vienen de jugar Arsenal encima No sé Lo veo complicado La verdad Vamos con la gente De Lockhead Que van a tener que Dejar todo Para poder Intentar El descuento Y quien te dice Nada Remontada ¿Por qué no? Ojalá Sería épico Poder ver un 2 a 2 E ir a un último mapa Pero bueno Mientras tanto Ya faltan 5 segundos Para que empiece esto Y ver lo que Será la acción En el último mapa Exactamente Así que bueno Veremos Quién es el equipo Que empieza atacando Los chicos de Lockhead Son los que Van a tener que atacar Los chicos de Absolut Zero Van a ser los que estén En defensa Esta vez Así que bueno Vamos con Monstra Al principio A ver con los chicos Lockhead Que tal les va De llenar esta bomba Mientras tanto Veo que toda la Fide es azul Por lo tanto Los chicos Lockhead Logran sacarlos De lo que sería Y logran capturar Quizás ese primer punto Quizás hasta un poquito más Y Quien te dice Ya arrancan Muy furiosos Y metidos en el game Así que bueno Vamos a ver Cómo Es muy importante acá El tema Por lo que estuve aprendiendo El tema de las kills No morir ¿Por qué? Porque vamos perdiendo vidas Y también así Puedes perder el modo Exactamente Por lo que veo La gente de Absolut Zero No se hizo mucho drama Después de haber perdido Las 5 bajas En En el lobby Dejaron que ellos Capturen lo más bien Y ahora Es el avance Mirá cómo contestan 4 o 15 guías Del equipo Y bueno Vemos Me gustaría ver a Gonza Que estuvo muy metido El partido anterior Y ver Qué tal le va En este control Tenemos A Gonza Que está ingresando Está por el lado afuera Está viendo la goma Hay un jugador De Lockhead Que ya se encuentra En B Ahí están bajando Los puntos No lograron capturar El primer Lo que sería El primer punto Dentro del control de B La primera sección No lograron capturar Por lo tanto Logran bajar Logran bajar un poco Lo que era El intento de capturar Por los chicos de Lockhead Mientras vemos Cómo se están Tradeando kills Todo el tiempo Es un modo Muy dinámico La verdad Que está muy bueno Te obliga todo el tiempo A estar moviéndote Yendo y viniendo Y lo que tiene ahora Es que Solo queda una bomba Por lo tanto El ataque es medio Unilateral O sea No es que Va a haber tantos lados Para atacar Sino que Casi siempre tienen que venir Por este lado de frente Donde están los chicos De AZ defendiendo Exacto Si no me equivoco Por lo general En Lockhead Es King Mysterio El que pega toda la vuelta Ahora mismo Está atacando de frente Pero yo lo he visto Dar toda la vuelta Al mapa Y tratar de agarrar A los chicos de AZ Por las espaldas Igual en este momento No veo a nadie Tratando de hacer esta Estrategia Está todo lleno de frente No, sí En realidad Hay el jugador Número 9 Rayback Se encuentra por atrás Y lo va a encontrar A todos de espaldas Mirá Si te fijás Es el que está Casi dentro de su spawn Buscándolos Dando de cortar Avisándoles Mientras vemos Que ya los chicos De Lockhead Les quedan 4 vidas Mientras los chicos de AZ Tienen 10 La veo muy difícil Quedan 30 segundos Están los 4 Pugeando por el spawn De los chicos de AZ Pero Lo tienen complicado La verdad es que Veo muy difícil Que logren sacar Este punto Por lo tanto Me animaría a decir Que esto ya es un 1 a 0 Para los chicos de AZ Benz Que era el último Juego en pie Y que caía Finalmente Así que bueno 1 a 0 Para los chicos de AZ Hay que ver Qué pasa ahora Cómo es Qué tal Están en ataque Los chicos de AZ Una cosa es defender Pero atacar Lo mismo Es más difícil O Qué pensás Que decís ¿Es más fácil El ataque? ¿Hay preferencias? No, no Por lo general Es mucho más difícil Atacar Que defender Así que Es normal Este resultado La defensa Sólida Y es Es interesante Ahora ver Qué proponen La gente De Lockhead Para defender Este lado Y tratar De remontar El partido Que por ahora Se le está haciendo Cuesta arriba Vamos a ver un poco A un jugador interesante Santi Que tiene un score Bastante bueno La verdad Y que lo mencionamos Poco durante el stream Por callado Quizás de los que menos Conozco Porque He escuchado Los nombres De los chicos Alguna vez Pero Santi No lo conocía Mira Santi Logra matarlo Logra llevarse a Monster Logran Liberar toda esa zona Porque pueden venir Los chicos Lo limpiaron Te diría Que esto ya Casi la captura De B Son dos secciones Tienen un jugador Que los está espaldeando Lo logra ver igual Se lo va a llevar Santi No No Ben Se llevaba Santi Firi Igual lo traeaba Monster Se lleva la vida De Firi Y capturaban Dos puntos nada más Los chicos lograron Mantener Esas Dos secciones Mientras tanto Están tomando A También Hay un foco dividido Acá Por lo que Están tomando Habían capturado Dos secciones de A Ya casi Te diría Que están por capturar La tercera Bueno A ver que pasa Cuando tengan que defender B Que ya solo le queda Una sección La tienen Muy complicada Los chicos De Lockhead La verdad que están Gonza Gonza sacó las rachas Digo Está prendido Gonza sacó rachas Gonza está en partidazos Tremendos 12-4 Para de pegar Tiene el especialista Creo que va a tirarlo Creo que debería tirar El especialista ahora Para mantenerse ahí Para tirar las rachas Antes que el especialista Monster Que lo dejaba No lo veía No sé si no lo veía O lo tocaba Nada más Pero Gonza que caía A mano los chicos De Lockhead Me estaba a hacer El último push De los chicos De la Z Creo yo Que acá lo terminan De definir Si efectivamente Esto es el 2-0 Por parte de los chicos De la Z Que si logran ganar El último Ya Estarían llevando La serie directamente Exactamente Yo creo que esta vez Hizo muy bien a Z En no atacar A Que es lo que Todo el mundo hace Directamente atacó B Agarró un desprevenido A la gente de Lockhead Que tenía poca gente Distribuida en ese Sector del mapa Y ya cuando Intentaron rotar Los agarraron a todos En lobby Muy buen partido Por ahora De Gonza Te digo que Sacando las rachas En lo que fue Esta serie Y ya El 2-0 Por ahora Y ya casi Está en match point Para la gente De Atul 0 Mientras tanto Chelo Hay una pregunta En el chat Que yo creo que la sé Pero me gustaría De que probablemente Tengan más conocimiento La decencia pregunta Couti no era de Izurus Cómo es el tema De Izurus Con los chicos Que ahora son Actualmente de AZ El tema fue así Izurus Dejó de darles El apoyo Que estaba dando A los chicos de AZ Por un momento Que estaba pasando Digamos Izurus En el cual Le estaba utilizando Desconozco bien Cuál fue El motivo exacto Pero No iba a darles apoyo A los chicos de Couti Entonces AZ Estuvo buscando Una nueva multigaming Que le pueda brindar El apoyo Los resultados Se le están dando Porque evidentemente Son uno de los mejores Equipos Del país Pero Están en la búsqueda De una nueva multigaming Que les pueda brindar El apoyo económico Que ellos necesitan Para afrontar Los torneos Que están Están a la vuelta De la esquina Ya sea temporada De juegos Y lo que es Arenador Muy buena explicación Mientras veamos Cómo Los chicos De AZ Los están Completamente Aniquilando Tenemos un partido De Gondos A que 17-7 Que la verdad Es que está haciendo Un partidazo tremendo Le quedan 12 vidas A los chicos De Lockhead Que ni siquiera Creo que lleguen A utilizarlas Porque ya quedan 10 segundos Y lo llamativo Es que creo que No lograron tomar Ni un punto De todos los del control Nada No llegan a ser Ni una sección Cuando quedan Dos segundos Un segundo Y podemos decir Que es 3-0 Para los chicos De AZ En el primer Encuentro del día Exactamente Así que bueno Un partido Rápido Rápido Exactamente No más que decir Muy metidos Santi Muy metidos Fili Hicieron un gran partido Lockhead No pudo hacer mucho Y esto es Otra vez Ya si no me equivoco Absolute 0 Ya ha ganado 3-0 Su primer partido Es un Líder absoluto De la liga Y está muy metido Ojalá nos puedan seguir dando Tantas alegrías Como lo suelen hacer Y bueno Manu Ojalá que sí Y que puedan encontrar Esa famosa multigaming Que les logre dar el apoyo Que ellos necesitan Exacto Vemos a los chicos A los chicos De Furious Que logran tener Ese sustento Y que les permite Competir afuera Y demostrar el nivel Que tienen Que tuvieron un segundo lugar Con equipos De renombre Como Virtu Exactamente Bueno Manu Mientras acá Vamos a Ir preparando las cosas Para el siguiente partido Así que hacemos Todo rapidito Y Nos podemos ir A tomar algo Más tarde ¿Qué te parece Manu? Me parece correcto Me parece muy bien Pero hoy Un café con leche Café con leche No te quiero preguntar ¿Qué habrás hecho anoche? Por las dudas No, no Me quedé en casa Tranqui Tranqui Muy bien Perfecto Bueno Vamos con un poquito de música Y mientras Ya volvemos Con el siguiente partido Entre Cassette Gaming Y The Clutchers Perfecto